El ingeniero de materiales que trabaja para una fábrica de muebles desea evaluar la rigidez de los tableros de partículas que utiliza el fabricante. El ingeniero recolecta datos de rigidez de pedazos de tableros de partículas que tienen diferentes densidades a diferentes temperaturas. Podemos ver que en esta base de datos existen tres variables. La variable densidad, que trata de los valores de densidad de cada tablero y es un predictor. La rigidez, los valores de rigidez de cada tablero, que se trata de una variable de respuesta, y la temperatura, TEM, la temperatura a la cual se recogieron los datos sobre densidad y rigidez, la cual es un predictor. Damos clic sobre el link que se encuentra en la página de Minitab web para descargar nuestra base de datos y abrirla en Minitab 19. Para analizar los datos y visualizar si existe una relación lineal, podemos utilizar una gráfica de dispersión. En el menú gráfica, elegimos gráfica de dispersión simple, dando clic en aceptar. Al tratarse de dos predictores, haremos dos gráficas de dispersión. La primera, evalúa la rigidez con respecto a la densidad. La segunda, evalúa la rigidez con respecto a la temperatura. Damos clic en aceptar y observamos ambos resultados. En el primero de ellos, se ve la rigidez contra la densidad y puede apreciarse una relación lineal clara, con una ligera curvatura al final, pero en realidad existe una relación lineal. Mientras que en el segundo, la relación lineal no es tan clara. La rigidez contra la temperatura pareciese que no existe un modelo adecuado. Realicemos entonces una regresión lineal para el primer par de variables, la rigidez contra la densidad. Iremos al menú estadísticas. Regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. En respuestas, elegimos la variable de respuesta, rigidez. La densidad será considerada como un predictor continuo. Y elegimos densidad. Elegimos la opción gráficas. Y vamos a seleccionar que queremos residuales estandarizados y la gráfica 4 en 1. Damos clic en aceptar y aceptar otra vez. Nuestro resultado se divide en tres partes. El modelo, su significancia y el análisis de residuales. Este primer elemento es el modelo de regresión lineal. La rigidez puede modelarse con esta ecuación, en donde a cada unidad adicional de densidad, la rigidez crecerá en 3.541 unidades. Cuando la densidad tiene un valor de cero, nuestro modelo indicaría que la rigidez es de menos 21.53. Para el análisis de significancia, tenemos tres resultados. Coeficientes, resumen del modelo y análisis de varianza. En el área de coeficientes, observaremos una prueba T para los coeficientes del modelo. Esta prueba T nos ayuda a probar la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales a cero, contra la hipótesis alternativa de que los coeficientes son distintos de cero. Buscamos un valor T para indicar que los coeficientes en realidad tienen un valor distinto de cero. Aquí, ambos coeficientes, la constante y el coeficiente de densidad, tienen un valor T menor de 0.05, lo cual indica que nuestro modelo es significativo. El segundo de los resultados nos indica nuestra R cuadrada. La R cuadrada significa el porcentaje de la realidad que estamos capturando con nuestro modelo. Buscamos que sea cercano al 100%. En este caso, 84.47% es un muy buen valor. El análisis de varianza nos indica la variabilidad que estamos capturando con nuestro modelo. Se realiza por medio de una prueba íntegra y se divide en dos partes. La variabilidad que está capturando la regresión y la variabilidad que no se está capturando con la regresión y que se debe al error. Buscamos que la regresión tenga un valor P menor que 0.05 y que el error, en particular la falta de ajuste, tenga un valor P mayor que 0.05. Eso indica significancia de nuestro modelo. La tercera sección de resultados es el análisis de residuales, el cual contiene dos elementos. El primero, las observaciones atípicas o poco comunes. En este caso, vemos que la observación 21 se trata de una observación atípica. Tiene un residuo extremadamente grande. Se trata justamente del valor que veíamos alejado de la línea recta en nuestra gráfica de dispersión. La segunda parte corresponde al análisis 4 en 1 que elegimos en nuestras opciones de la regresión lineal. Esta gráfica 4 en 1 ayuda a verificar los supuestos de los residuales. El primer supuesto es la normalidad de residuales. Vemos que para que los residuales sean normales, deben de estar localizados sobre esta línea roja. En general, todos los residuales están sobre ella, excepto este punto, el punto 21, el cual se trata de una observación atípica. El segundo de los supuestos es que la media de los residuales debe de ser 0. Podemos observarla en este histograma, el cual está centrado en 0, pero de nuevo observamos el valor atípico que sesga nuestra distribución. El tercero de los supuestos es una varianza homogénea. Esta gráfica debe de verse como una banda uniforme. Eso implica que la varianza para cada uno de nuestros residuales es la misma. Buscamos que los puntos no se encuentren todos por encima o todos por debajo de la línea del 0 y que tampoco tengamos valores que excedan el valor de 3. Al tratarse de un residual estandarizado, estamos hablando de desviaciones estándar que nos movemos a partir de la línea. La cuarta gráfica ayuda a verificar que no existe una tendencia en los residuales, es decir, que ellos son independientes en crescent. Buscamos una secuencia aleatoria de datos, como en esta gráfica. Si observamos que los datos están desmiljiendo o están creciendo de manera sistemática, eso puede implicar un problema en la toma de las medidas. Para que nuestra regresión lineal sea significativa, no basta con que hayamos pasado las pruebas T y pruebas F, sino que también tenemos que asegurarnos que nuestros residuales cumplen con sus supuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!